This is the Remix, DJ Lore Bombas Ella quiere ser libre, como el aire Ella ya no quiere amores, tampoco relaciones Ella quiere ser libre y que no la controle Y ahora ella, ya no quiere amores Ella ya no quiere sufrir, pasa de lo que pueda admitir Ella quiere libertad, acuerda y ser feliz Dice que anoche la vieron por el barrio Que no uno se atreve a decirle algo Dicen, un hombre le hizo daño Y ahora camina sola, como el barrio Y bandolera de la calle Ella no quiere a nadie Ella quiere ser libre, como el aire Y bandolera de la calle Ella no quiere a nadie Ella quiere ser libre, como el aire Eh, el juntal del barrio Bueno, eh, muchos llenes Y después de... No te cae mi oso 2020 Esto va... A mi bandolera Eh, de la calle Y bandolera de la calle Ella no quiere a nadie Ella quiere ser libre, como el aire This is the Remex Ville Lore Bombas Gracias por ver el video Gracias por ver el video